Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Agencia Majavi. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a diseñar la miniatura de tu vídeo de YouTube con Photoshop. Además te voy a contar un par de trucos que debes tener en cuenta para que tu vídeo posicione mejor. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar nuestra versión de Photoshop. Una vez que tenemos el programa abierto vamos a hacer un documento de 1920 x 1080. Entonces vamos a ir a File, New, en esta ventana lo que vamos a elegir van a ser píxeles y aquí vamos a poner 1920 y en la altura 1080 píxeles. En la resolución lo vamos a cambiar a 72 y las demás características las vamos a dejar igual. Lo que vamos a hacer en el nombre del archivo es un truco que nos va a ayudar a posicionar mejor nuestro vídeo y va a ser el siguiente. Aquí lo que tenemos que hacer es poner exactamente el mismo nombre que le pusimos al archivo de vídeo. Por ejemplo, para este vídeo que yo estoy haciendo tendría que poner cómo diseñar una miniatura para mi vídeo de YouTube. Esto va a hacer que al momento de posicionarse en Google Imágenes ayude que mucha más gente pueda llegar a nuestro vídeo. Bueno, una vez que tenemos el nombre puesto lo que vamos a hacer es, al botón azul, Create. Bueno chicos, una vez que tenemos creado el archivo lo que vamos a hacer es apretar Ctrl-R para que se vean las reglas del documento y aquí lo que vamos a hacer es irnos hacia las reglas con el clic derecho y vamos a poner píxeles. Una vez que está cambiado de píxeles lo que vamos a hacer es ir aquí a View y vamos a bajar aquí abajo donde dice New Guide Layout que sería nueva composición de guía si lo tienes en español. Le haces clic ahí y aquí lo que vamos a hacer es dejar estos valores. Vale, entonces en columnas vamos a poner cinco columnas. Si aquí tienes algún otro valor lo quitas deja cero o lo borras. En filas o rows vamos a poner dos y el resto de los valores lo quitamos. Esto seguramente te venga así. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un clic en márgenes para que tengas márgenes arriba de 100 píxeles a la izquierda, abajo y a la derecha. Vale, es muy importante que deje estos márgenes porque en el momento de la visualización de las miniaturas en un dispositivo móvil, por ejemplo, YouTube lo que suele hacer es poner en esta esquina inferior derecha lo que suele poner es el tiempo, un cuadradito con el tiempo que dura el vídeo. Entonces si tú pones alguna información importante aquí no se va a ver porque lo va a tapar. Entonces yo te recomiendo que lo dejes así. Una vez que has puesto todos estos valores lo que vamos a hacer es apretar OK y antes que nada vamos a ir a guardar el archivo. Entonces vamos a ir a File, Save. Como siempre te digo es bastante importante que guardes y que trabajes de una forma ordenada para que todos tus archivos después estén en una misma carpeta y en el futuro si necesitas modificar algo lo tengas todo al alcance. Entonces vamos a hacer en el escritorio vamos a hacer una nueva carpeta que se llame diseñar miniatura para YouTube. Le vamos a hacer enter, hacemos enter otra vez. Ya tenemos el nombre del archivo que lo que te comenté antes que si lo pones el mismo nombre que el vídeo es mejor porque te va a ayudar a posicionar en Google o en YouTube. También es un truco que te sirve para que tu vídeo salga ante los primeros resultados. Entonces una vez que lo tenemos ya le vamos a dar a guardar. Bueno chicos una vez que tenemos el documento creado y guardado lo que tendremos que hacer sería elegir alguna imagen de fondo que nos ayude a destacar de las demás miniaturas. También te quería comentar que estas proporciones que he elegido yo es más o menos para que el 60% de la imagen de la miniatura esté dedicada al texto. Si tú te fijas aquí que yo lo he dividido en estas cinco columnas. Esto no lo vamos a contar porque estos serían los márgenes de la izquierda a la derecha arriba y abajo. Entonces nuestras cinco columnas son estas y yo lo que voy a hacer es usar tres de estas columnas para poner el texto y las otras dos columnas va a ser para reforzar un poco la idea o el concepto que queramos hacer en esta miniatura. Nosotros por ejemplo lo que vamos a hacer es poner un texto que diga cómo diseñar una miniatura de youtube. Entonces lo que vamos a hacer es ir a google y aquí lo que vamos a hacer es elegir es vamos a poner por ejemplo diseño wallpaper. Lo que yo suelo hacer es poner esto. Aquí me voy a imágenes y busco con estas dos palabras claves wallpaper es para que sea una imagen para que sea sobre todo una imagen grande y uniforme no que no tenga texto que no tenga ningún ninguna otra cosa o sea que sea un diseño que se puede usar de fondo. Yo podría usar esta misma imagen entonces le voy a dar clic derecho guardar imagen y lo voy a guardar en la carpeta que hemos creado antes para que me quede todo acá. Entonces aquí le voy a poner fondo voy a dejar el formato en jpg entonces ahora yo me voy a photoshop voy a file place embed que significa colocar la imagen y aquí voy a elegir el fondo le doy a place y como la imagen tiene las mismas dimensiones que la mesa de trabajo que hemos hecho se ve que se ha puesto completamente a tamaño entonces ahora le voy a dar a enter aquí me voy a ir a layers que lo tengo aquí abajo le hago doble clic y para poder trabajar sobre esta imagen sin que se mueva lo que voy a hacer es seleccionando la capa me voy a ir al candado este y le hago clic y ya la imagen está bloqueada y yo puedo trabajar encima ahora lo que tenemos que hacer es ir la herramienta de texto que es aquí está con forma de te le hacemos un clic y ahora lo que vamos a hacer hacer un clic en la imagen y ahora lo que yo te recomiendo en el texto es que no pongas exactamente el mismo nombre si a tu vídeo le vas a poner cómo diseñar una miniatura para youtube entonces yo te recomiendo que uses palabras claves y mensajes cortos para que sea más fácil de leer y atraiga la vista entonces yo pondría por ejemplo diseñar podemos hacemos enter y ponemos abajo miniatura lo mejor en mayúscula y abajo de nuevo para youtube entonces yo me voy a ir aquí lo que voy a hacer es apretar ahora control t y apretando shift en el teclado mayúscula lo que voy a hacer es agrandar esto lo puedo mover aquí lo que dijimos que quería que ocupe por lo menos el 60% de la imagen hacia tres de estas columnas le voy a dar a enter entonces ahora lo que vamos a hacer con la herramienta de texto de nuevo primero que nada vamos a mirar que lo vamos a cambiar y esto que dice para youtube lo vamos a poner de nuevo en minúscula vale entonces lo que yo quiero elegir primero que nada le vamos a cambiar el color aquí arriba y lo vamos a poner blanco ok vale una vez seleccionado lo que podemos hacer es apretar control t y nos venimos aquí y aquí podemos elegir la tipografía que queremos usar podremos elegir una tipografía como esta la oswald que tiene muchas variables eso es muy importante también a la hora de diseñar que puedes usar una sola tipografía y que tenga muchas variables para que no tengas que usar demasiadas tipos de letra en el diseño porque eso queda no queda muy uniforme y no es muy recomendable a veces entonces yo podría elegir esta podría cambiar esta de acá arriba y elegir otra versión de la misma letra ahí podría elegir en la misma para abajo que sería ésta entonces una vez que tenemos el texto lo que vamos a hacer es ir aquí en la flecha vamos a apretar control t y vamos a hacerlo crecer un poquito está ahí por lo menos le vamos a apretar enter como ves lo que tenemos aquí el tamaño de entre líneas entre cada una de las líneas de texto está un poco irregular entonces vamos a seleccionar todo apretamos control a para que se seleccione todo y aquí lo vamos a ajustar vamos a elegir por lo menos no no te voy a poner 100 para el poquito más eso es mucho por ejemplo está bien 200 y entonces lo voy a bajar ahí el margen este para que esto sea un poco más legible lo que vamos a hacer es aplicarle un poquito de sombra para que se destaque el fondo entonces lo que venimos aquí a la capa layers la capa de esta de texto le vamos a hacer doble clic vamos a elegir drop shadow que es sombra y aquí en opacidad lo vamos a dejar ahí lo podemos mover un poquito para que la distancia de gente del texto y el fondo parezca un poco más amplio y eso lo que hace es desenfocar un poco para que no quede tan dura la sombra y aquí lo que podemos hacer es mover el ángulo yo creo que si lo dejamos por ahí está bien ahora entonces lo que vamos a hacer es apretar ok vamos a ir a file y 6 para ir guardando los cambios y que no se nos borre y que se nos cierre el archivo bueno chicos una vez que llegamos en este punto ahora lo que nos convendría hacer es agregar alguna información que sea más fácil de leer porque el momento de hacer una lectura el ojo humano tiende a irse hacia los símbolos y a los signos y los reconoce mucho más fácil y mucho más rápido que el texto entonces aquí nosotros estamos haciendo un tutorial para hacer miniaturas de youtube lo que nos convendría es ver cómo podemos a nivel símbolos representar esto para que sea entendido sin tener que leer yo por ejemplo aquí lo que podríamos hacer es agregar el logo de youtube entonces lo que tendremos que hacer es ir a google y aquí vamos a poner logo youtube png recuerda que utilizar un logo en png nos ahorra tener que cortarlo para usar la transparencia y poder ponerlo sobre el diseño entonces nos podemos venir aquí elegimos algún logo que queramos utilizar podría ser este le hacemos clic derecho en guardar imagen como la guardamos dentro de la carpeta nuestra y ahora nos vamos a photoshop vamos a file place en vez buscamos el logo lo hacemos doble clic y lo posicionamos una vez que lo tenemos puesto lo que podemos hacer ahora es ajustarlo a este tamaño que ocupe dos columnas para que sea más fácil de leer una vez que lo tenemos colocado lo vamos a bajar un poquito y vemos que ocupe una parte de la imagen ahora lo que nos tocaría hacer es agregar algún elemento que haga un poco más llamativo el diseño yo había pensado que por ejemplo podemos poner una mano que nos invita a la acción o que nos invita a dar clic en el vídeo entonces lo que podemos hacer es venir aquí de nuevo a google vamos a poner mano png bueno chicos una vez que hemos encontrado la mano vamos a poner guardar imagen como vamos por mi hermano y aquí es fácil si te fijas aquí abajo que diga png te das cuenta que la imagen es transparente entonces vamos a darle a guardar vamos a ir a photoshop file place embed buscamos la mano la hacemos la colocamos a la imagen entonces lo que podemos hacer ahora es agrandarlo un poco para ponerle encima del logo y le podremos poner por ejemplo ese tamaño hacerlo un poquito más grande le damos a enter y ahora lo que vamos a hacer es subir el logo porque ahora veo que está un poco abajo lo voy a subir a este margen de aquí para poder poner la mano un poco más arriba y que no y que se sigue leyendo vale entonces una vez que la tenemos la mano lo que podemos hacer es aplicarle una sombra a la mano para que no parezca que está ahí sino que está encima de él encima de toda esta imagen además porque si vemos que el texto tiene sombra y la mano no queda un poco falso entonces le vamos a dar doble clic a la capa drop shadow ahí lo que podemos hacer es que no sea tan oscura la sombra y alejarla un poco mira si lo que podemos hacer es ahí a distancia le alejamos un poquito y le quitamos opacidad para que no quede tan oscuro y le damos a ok ahora lo que vamos a hacer es ajustar un poco los niveles de luz y sombra en la mano esta entonces con la capa seleccionada vas a apretar control L vamos a mover un poquito la ventana y aquí vamos a ir ajustando aquí puedes ver que ajusta la luz para que no sea tan blanco ni tan oscuro podemos mover los valores del centro ahí le podemos dar un poquito más de luz para que quede un poco más profesional más expuesta la foto y le damos ok una vez que terminamos de modificar la luz vamos a ir a file save eso es muy importante que vayas a file save o control s cada tanto para que no pierdas ninguno de los datos del diseño que estaba haciendo hasta ahora cuando hemos terminado con esta parte del diseño lo importante sería que si tu canal tiene algún logotipo o algo que le ayude a la gente a identificarlo mucho más rápido sería importante que lo pongas en cada una de tus miniaturas aunque sea en algún lado y que se repita siempre por ejemplo podrías ponerlo en este margen izquierdo de la imagen una vez que tenemos todos los cambios lo que vamos a hacer es guardar una copia en jpg para poder subirlo a youtube entonces vamos a ir a file save as vamos a dejar el mismo nombre que ya tiene y aquí en tipo vamos a poner jpg la primera opción que nos sale aquí le vamos a dar a guardar vamos a dejarlo en 8 ponemos ok ahora ya podemos cerrar nuestro archivo y si vamos a la carpeta vamos a ver que ya tenemos creada nuestra miniatura para youtube algo importante es que una vez que ya la tienes a la imagen la puedes mover así en un tamaño ponerla más pequeña y ver si se sigue leyendo eso es muy importante porque nos va a ayudar a comprobar si alguien que lo ve desde un dispositivo móvil también lo va a poder leer bueno chicos espero que les haya gustado este tutorial si es así les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal que me dejen un me gusta y que bueno que me dejen algún comentario abajo si están buscando algún contenido no lo encuentran a ver si puedo hacer un próximo tutorial mi nombre es jose porto y soy diseñador gráfico y publicitario aquí te dejo mi perfil de instagram para que puedas ponerte en contacto conmigo y si quieres saber más de nuestra agencia puedes entrar en el siguiente enlace muchas gracias y que tengan una buena tarde